Seguimos con las buenas noticias acá en el Día en 30 y ahora es momento de hablar justamente del premio a la innovación educativa que entrega todos los años la fundación del Banco Santa Fe. En este caso lo hizo justamente en la estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, hermosísimo lugar realmente para conocer, gran acierto en la elección. Y justamente la escuela ganadora de este premio llevaba como nombre el proyecto de la sartén al transporte, reciclar biodiesel. Un proyecto interesantísimo, pero más allá del primer premio también hay que mencionar que otra escuela que trabajó durante todo el año presentando estos proyectos innovadores que siempre a fin de año termina con las menciones. Proyecto Biocalor de la escuela número 536 de la localidad de Santa María Norte y el proyecto Ecoplay que la energía no se crea ni se destruye de la escuela número 9096 de la localidad de Rufino. Bueno, me acompañan Hernán Vesprosbani que es secretario ejecutivo de la Fundación del Banco de Santa Fe y también Bárbara Bococchi, docente de la Escuela Ganadora General Manuel Sabio. Hernán y Bárbara, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer tenerlos. Gracias a vos. Y primero Hernán, para poner un poco en contexto, ¿qué son los premios a la innovación que todos los años se entrega la Fundación del Grupo Peters en Ibanco de Santa Fe? Mirá, este es el quinto año que organizamos el programa Premio Fundaciones Grupo Petersen a la innovación educativa. Nuestra premisa es ver y dirigirnos hacia una mirada diferente de la educación poniendo el foco en el estudiante y con la educación orientada a proyectos, que es una tendencia a nivel mundial, en los cuales trabajan en conjunto estudiantes y docentes en tres áreas muy importantes como ciencia, tecnología y matemáticas. El programa se inicia con la inscripción de la escuela en un campus virtual que tienen las fundaciones y el trabajo en una etapa de cinco a seis meses de formación, que esto es, los alumnos comparten con el resto de las escuelas inscriptas charlas formativas y van delineando las características de los proyectos que finalmente presentan en la Feria de Proyectos, que es el evento que tuvimos la semana pasada. Estamos ampliamente satisfechos en esta oportunidad, tuvimos 34 escuelas, los proyectos todos muy interesantes y que denotan un trabajo producto de estos seis meses de las reuniones que tuvieron en el campus virtual. Y bueno, obviamente como vos dijiste, se seleccionó un ganador y tres menciones. Perdón, yo nombré dos. Sí, me faltó la de Recibelas, de la Escuela Santísima Virgen Niña de la localidad de Florencia. Exactamente. Así que estamos ampliamente satisfechos por el trabajo realizado y creemos que es muy importante el nuevo enfoque que se le da a la educación a partir de los proyectos porque permiten amalgamar un trabajo conjunto entre docentes, en este caso, te repito, de ciencia, tecnología y matemáticas con los estudiantes y plasmarlo en un proyecto final que en la Feria de Proyectos los estudiantes defienden, informan y explican a todo el público presente. Una de las herramientas distintivas que tiene esta premiación, uno dice premiación, pero me parece que es todo el proceso por el cual hay un acompañamiento de las autoridades, del equipo docente y de los alumnos que empiezan a trabajar en equipo. Y quiero, Bárbara, que me expliques eso. ¿Cómo es todo el proceso? ¿Cómo interactúan los alumnos? ¿Cómo llevan adelante una idea y la tratan de llevar a la realidad también? Bien, bueno, esto comenzó a principio de año, como él comentaba, a través de la inscripción del programa con los estudiantes de sexto año, que están finalizando sus estudios como técnicos mecánicos, en una escuela que está ubicada en el barrio Belgrano, y tenemos estudiantes de varias especialidades, industrias de proceso, electrónica y electromecánica. Entonces, bueno, esta posibilidad que tenemos varias disciplinas, surgió que empecemos a trabajar en conjunto, a través de él, pero también con los profes de matemática, de ciencias, y trabajar de otra forma, no solo buscando al otro, sino dentro de la escuela, sino saliendo fuera de la escuela, también buscando conocimientos que hay que aprender para poder trabajar sobre el aceite, cómo reciclarlo. También vimos la oportunidad de conocer industrias, pymes que trabajan en el reciclado, ir a aguas provinciales. Entonces, la conexión, digamos, de la formación técnica con el mundo del trabajo, y también la interacción entre nosotros, digamos. Industrias de proceso, clave, porque, bueno, ellos son los que conocen los procesos químicos, tenemos también los estudiantes que participaron, que son los protagonistas, que son los futuros técnicos mecánicos. Así que, bueno, armamos un equipo de trabajo que estuvimos trabajando desde abril, primero en, como él decía, de trabajar en didáctica de la ciencia, de matemática, llevamos juegos al aula, los chicos modelizaron también. Entonces, es un programa muy, muy completo, donde se finaliza con un proyecto. Y también está buenísimo destacar que los chicos pudieron exponerlo a ellos, disfrutar, porque están súper agradecidos. Y realmente el interés que han demostrado desde que empezaron hasta, bueno, que salieron afortunados con el premio, eso es lo que más orgullo y nos queda, digamos, esta alegría de los chicos. Y el interés de todo el grupo y de sumar siempre aliados como para poder ejecutar este proyecto. Recién Hernán decía que la Fundación pregona la educación basada en proyectos. ¿Puedes explicarle en breves minutos a la gente qué es la educación basada en proyectos? Bueno, nosotros es el primer año que estamos trabajando en educación basada en proyectos. Si bien habíamos participado del concurso CANSAT el año pasado, estamos incursionando. Entonces, también, por ejemplo, en este programa donde armamos equipo de trabajo, con algunos docentes no nos conocíamos. Si bien trabajábamos con el mismo grupo, con sexto mecánica. Entonces, fundamentalmente ahí lo que surge primero, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar varios docentes que no nos conocemos? Porque la metodología basada en proyectos a veces se puede lograr, a veces no. Entonces, la idea general, fundamentalmente, es, bueno, poder trabajar en conjunto, en forma interdisciplinaria, con una idea y un objetivo claro de que nos plantearon desde la Fundación de poder trabajar alguna cuestión ambiental que resuelva un problema local. A través de esa problemática, ¿sí?, surgió este proyecto. Y, bueno, después se trabaja sobre gestión de proyectos, se trabaja sobre, bueno, qué es lo que necesitamos para poder ejecutar este proyecto, cómo lo planificamos, ¿sí?, cómo ellos asignan sus tareas. Las tareas las deciden ellos, ellos deciden en función de sus intereses. Eso está buenísimo que tuvimos la posibilidad de, bueno, de que cada estudiante decida, bueno, a mí me gusta soldar, a mí me gusta ir y hablar, dar una entrevista, a mí me gusta. Y, bueno, en función de todo eso, se pudo llevar a cabo este proyecto. Hernán, ¿cuánto hace que desde la Fundación vienen haciendo este trabajo y cómo va creciendo año tras año también? Mirá, la Fundación del Banco de Santa Fe tiene más de 20 años. Y las fundaciones del Grupo Petersen se constituyeron a partir de los bancos provinciales, ex bancos provinciales adquiridos entre los finales de los 90 y principios de los años 2000. O sea, en realidad las fundaciones del grupo tienen alrededor de 25 años, pero el objeto de las fundaciones es exactamente el mismo. O sea, es el interés en la educación y la cultura y ejecutar acciones tendientes a, desde nuestro lugar, colaborar para el mejoramiento de la educación y la cultura y, sobre todo, interactuando con los gobiernos provinciales. Porque el grupo está compuesto por la Fundación y el Banco de San Juan, la Fundación y el Banco de Santa Cruz, la Fundación y el Banco de Entre Ríos y, bueno, el Banco de Santa Fe y su fundación. O sea, hay un ejemplo muy interesante de un proyecto que el año pasado no había ganado, pero que siguió trabajando, ¿no? Porque me parece que ahí hay un punto clave que es continuar, más allá de un premio, ¿no? Sí, exactamente como vos decís. El proyecto de la medición de la huella de carbono de la Escuela Monti de la Ciudad de Santa Fe no resultó ganador. Nosotros tenemos un jurado compuesto por personas destacadas en el ámbito de educación que no lo seleccionó, pero nosotros seguimos apoyando ese proyecto, visitamos la escuela y, de hecho, el proyecto creció y estuvo en el evento de premiación del 2024 midiendo la huella de carbono, el impacto de las emisiones en las actividades diarias que realizamos y ya el proyecto también realiza ese tipo de mediciones en la Ciudad de Santa Fe, en actividades de la municipalidad, etcétera, etcétera. O sea, no resultó ganador, pero eso no quiere decir que los proyectos se discontinúen. En este caso, con nuestro apoyo y por el interés y la importancia del proyecto, continuó y creció a pesar de no haber ganado el premio. El año que viene lo van a repetir, ¿cuándo arrancan las inscripciones? ¿Cómo pueden anotarse las escuelas? Las inscripciones son a través del campus virtual de Fundaciones Grupo Pettersen. Y a partir de marzo están las condiciones disponibles en la página web y pueden realizar las inscripciones. Luego viene el periodo de formación que yo te explicaba antes, que es la selección de las escuelas y el trabajo que explicaba la docente durante estos seis meses hasta la culminación. Bárbara, ¿qué significa para ustedes que trabajan mucho, que en muchos casos tienen más de un cargo en distintas escuelas, no es fácil estar adelante de un aula, que aparezcan herramientas de este tipo, que aparezcan proyectos que los inviten a los chicos a tener nuevas motivaciones, trabajos en equipo. Me gustaría puntualizar sobre eso, que son herramientas, me parece, útiles para despertar motivaciones, encuentros y muchas otras cosas más. Y en realidad nosotros estamos felices. Todos los años buscamos a ver qué proyecto, qué concurso podemos participar. Y fundamentalmente porque estos despiertan y logramos, a través del interés, poder lograr aprendizaje o poder aplicar conocimientos. Por ejemplo, los chicos pudieron aprender sobre automatismo, aplicarlo, verlo, poder controlar distintas variables. Y sobre todo, lo que a mí me llama la atención de estos concursos, ya sea el Peterson o cualquier otro concurso, es que despiertan interés y ganas por hacer. Y hacer, ir a trabajar fuera de hora, pedir ayuda. Más que nada es eso, el hacer. Y nosotros también tuvimos la suerte de formar parte, y a través de esta capacitación, y bueno, también darnos tips, cómo se pueden mejorar las evaluaciones, cómo se puede mejorar lo que hacemos en el aula todos los días y todos los años, ir mejorando. Y que los chicos, bueno, tengan más herramientas, los chicos, los técnicos jóvenes, chicos y chicas. Vos los seguís viendo chicos porque los conocés desde chiquito, pero en breve van a ser ya... Técnicas y técnicos, porque es fundamental también el rol de todos en esto. Así que no, nosotros estamos felices, los chicos están muy agradecidos a la Fundación Peterson, al Banco Santa Fe, a todos los espacios que, bueno, también acá te agradecen, y ellos están felices. Y con esa alegría que recibieron el premio, nosotros nos... ya está. Y bueno, a seguir trabajando porque, bueno, el premio no significa que el año que viene con el nuevo curso hay que mejorar el proyecto. Así que esa es la idea. Mandar un saludo a los chicos. Sí. Por cuestiones por ahí de espacio, de técnicos. Sí, yo les expliqué. Se complica, pero le mandamos un saludo muy grande a ellos, que seguro nos están mirando. Bárbara, gracias. Se vio el... Y fundamentalmente agradecerle también a toda la colaboración de todos, de la escuela, desde el taller, desde las distintas especialidades, aguas provinciales que nos recibió, a Santa Fe Aceites, al IRAN, a todas las instituciones que colaboraron para que podamos tener, y los chicos puedan, recibirse con mejores herramientas. Y esto va a ser... Se van a acordar siempre los chicos. Totalmente. Así que, agradecidos. Hernán, ¿querés agregar algo más cortito? No, recorrimos los stands y destaco dos puntos que yo incluso los hablaba con los alumnos, con los estudiantes. La importancia del camino, recorrido. El camino. Y la pasión, que es algo que, bueno, en el mundo de los adultos, la pasión aplicada al proyecto y cómo lo defendían, eso es realmente muy destacable, y yo se lo hacía ver a todos con los que pude hablar. O sea, los dos puntos me parecen altamente destacables. Creo que es un gran cierre, no hay mucho más para agregar. Hernán, Bárbara, muchas gracias, ¿eh? Por venir. Muchas gracias. Nos vamos, ¿eh? No hay más tiempo. Que la pasen muy bien. Chau, chau. A la presión es justa. La presión es justa.